¡Gol de cole! ¡Gol! Y va avanzando y lo dejan venir, es Martínez Federico soltó para Caballero, de vuelta para Martínez Otra vez para Caballero, va mano a mano nueve Caballero, la arco ¡Gol! Tancaso soltó bien para Quevedo, encontró el espacio Por Valentín, tiró el centro, segundo palo ¡Caballero! El envío llegará de Rodríguez ¡Carga uno, Caballero! ¡Gol! El lateral tiene la pelota precisamente Caballero La abrió muy bien ahora para Martín Rodríguez Se viene Martín con el centro, Rodríguez ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! El sigili, habilitado Caballero Para el tercero y para liquidarlo Caballero Que está derecho Caballero ¡Gol! 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 Frente para Torre, quedó adentro ¡Está el primero gol! ¡Gol! ¡Caballero! ¡Gol! Guarda con Martínez Centro de caerá de la caricia ¡No está! ¡Gol! ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Déjeme! Larga carrera de Caballero ¡Así va Franco! ¡Caballero! ¡Gol! 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 Para Martón... ¡Al arco Martón! ¡Gol! 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 El medio para Rojas Habilitado Lo tiene Caballero ¡Caballero! 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 ¡Gol! ¡Gol! Entre el balón de 10 minutos Le va a pegar Caballero Larga Carrera ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! ¡El 2-1 le dio! ¡Gol! ¡Centro de Medina, Caballero! ¡Gol! Valdivia El centro de Valdivia ¡Caballero! Insistencia, cisterna ¡Caballero! ¡Gol! Lima El centro, rasante ¡Caballero! Dilatando algo Pelota para Caballero ¡Péguele, péguele! ¡Gol! 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 ¡Balló todo! Tiene el descuento Papi Pino ¡La pinchó! ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya viene Caballero! ¡La picó Caballero! ¡Acá también! ¡Bosone! ¡Lo salvaron justo! ¡Caballero! ¡Ferrari Vettel, centro La dejaron correr ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernández que mal pase Le queda Caballero Está el segundo Está habilitado ¡Gol de Caballero! ¡Caballero! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Está habilitado Caballero! ¡Sí! Son tres contra dos Lo puede ligar acá Para el cambio Tocas gol de Fernández Pase para Caballero Gol de Caballero ¡Gol! 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 El pivoteo de Sosa Viene por abajo ¡Caballero! ¡Gol! González fue para adentro La tiró para Caballero ¡Qué buen pase Caballero! Pecho ¡Y! ¡Gol! Demoró el pase Pero sigue La jugó Bárbaro Para Caballero Viene el segundo ¡Caballero! ¡Gol! Por el Dani Guerrero ¡Vos estás a hacer yo Que van a dar en la caballero! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! ¡Gol de San Martín! ¡Gol de San Martín! ¡Un golazo!